Hola a todos, bienvenidos a los procesos de formación básica virtual del programa de Familias Fuertes, la Guía de Prevención de Consumo de Sustancias Psicoactivas para Operadores del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, el programa Habilidades para la Vida e Implementación de Dispositivos Comunitarios. El Gobierno Nacional, atendiendo las necesidades del país en materia de prevención y atención del consumo de sustancias psicoactivas, ha decidido desarrollar procesos formativos en modalidad virtual que respondan a los desafíos que nos trae la nueva normalidad, el distanciamiento social, los protocolos de bioseguridad, el teletrabajo y la intención de fortalecer las capacidades técnicas en todo el territorio nacional. El programa Familias Fuertes busca prevenir, entre otras conductas de riesgo, el embarazo en adolescentes, la violencia entre pares y el consumo de sustancias psicoactivas, a partir de la promoción y del fortalecimiento de la comunicación entre padres e hijos, la formación en pautas y prácticas de crianza, así como la orientación familiar. Este programa está dirigido a familias con adolescentes entre los 10 y 14 años. Para finalizar, quiero manifestarles que el Ministerio de Justicia y del Derecho, con el apoyo del Instituto Colombiano del Bienestar Familiar y de la Oficina contra las Drogas y el Delito de las Naciones Unidas confía en que un adecuado proceso de formación en dichas áreas beneficiará las condiciones de salud y el bienestar y los proyectos de vida de nuestros niños, niñas y adolescentes colombianos e impactará positivamente a nuestras familias ciudadanos y comunidades a lo largo y ancho del territorio nacional. Mucho ánimo en su proceso. Éxitos. La justicia es de todos. Ministerio de Justicia y del Derecho.